En tres minutos de la noche, hasta ahora les comentamos que en su declaración final los Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, exigieron la derogación del decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos porque constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. Escuchemos. Gracias. 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 En la Unión de Naciones Sur, quiero agradecerle a ustedes, señores cancilleres, por su presencia, por su dedicación y al canciller Patiño como canciller anfitrión por todo el apoyo que nos dio para la organización logística de esta reunión. Señor presidente, tienen la palabra. Muchas gracias. Gracias, comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas sobre el decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. Los Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas manifiestan su rechazo al decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos de América, aprobado el 9 de marzo de 2015, por cuanto constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Los Estados miembros de los Estados Unidos reafirman su compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y el principio de no intervención, y reiteran su llamado a que los gobiernos se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que contravengan el derecho internacional. Unasur reitera el llamado al gobierno de los Estados Unidos de América para que evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela bajo los principios de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y asimismo solicita la derogación del citado decreto ejecutivo. El segundo comunicado. El segundo comunicado. El segundo comunicado. El segundo comunicado. Gracias.